Bueno, estamos en el último día de campaña, pero es un día que empezamos con una muy mala noticia, como nos decía Pachi. Una muy mala noticia la que nos llega desde el Reino Unido. Una mala noticia para todos los europeístas convencidos, pero también es una mala noticia para los contrarios a la Unión Europea, porque levantar empalizadas no resuelve ningún problema. Hoy Europa lo que amanece es mucho más débil, más dividida, y es el momento de comprometerse, es el momento de la responsabilidad y es el momento de la política con altura de miras. El Reino Unido es hoy el mejor espejo de los riesgos del populismo, de plantar la política en código binario, o sí o no, o dentro o fuera, o conmigo o contra mí. El Reino Unido es el mejor ejemplo del peligro de esos chamanes que anidan por toda Europa y que aquí también tenemos una nueva hornada de ellos y que actúan en política como si solo la verdad estuviera en sus manos. Y no es el tiempo de experimentos tampoco. Hoy más que nunca urge dotarnos de un gobierno estable, fiable, que pueda hacer frente al reto político al que se enfrenta Europa hoy mismo. Y tenemos que tomar nota de lo que ha ocurrido en el Reino Unido, porque el referéndum solo ha servido para dividir y enfrentar a la sociedad británica. El referéndum no será la solución de los problemas a los que se enfrentan los ingleses. Y el referéndum no es tampoco la solución, como bien sabemos los vascos, a los problemas territoriales que podemos tener en España. El nacionalismo nunca será la solución a los retos de la globalización. Y nosotros tenemos que reivindicar el derecho a convivir frente a los que solo quieren dividir. Y el próximo domingo tenemos que votar por la convivencia y el entendimiento, porque solo juntos seremos más fuertes y solo juntos sumaremos más y podremos hacer un país diferente en una Europa diferente. Es da experimento etarako garaia. Erra suma batuak, populismoaren, demagogiaaren, irten bide faltzueta erra senarrizkoak ikusi ditugu. Gaur Europan, jolas ordua amaitu da. Eta lidergo serio eta egonkor baten momentua eldueginda. Gobernu socialista indartzu baten momentua elduda. Eta domeka izango da eguna hori lortseko. Porque frente a los que bloquearon el cambio y los que recortaron derechos y libertades, hay una opción centrada, hay una opción estable, hay una opción segura, que es la del Partido Socialista. Frente a los dirigentes que se sienten más cómodos en el no, sabemos que a la hora de la verdad, la gente, la ciudadanía, vota con responsabilidad. Y la gente vota, sí. La gente vota, sí, porque quiere un futuro mejor, quiere oportunidades en esa España mejor. Y lo estamos viendo, además, en estos días. Nos lo está diciendo la gente en la calle. No os fiéis de las encuestas, no escuchéis a quienes llevan tiempo queriendo enterrar al Partido Socialista. Porque no lo van a conseguir, porque estamos ganando y estamos cada vez más fuertes. Y aquí no va a haber sorpaso de ningún tipo, sino, como os decía el otro día, va a haber una gran sorpresa el próximo domingo a la noche. Y la sorpresa va a ser ver a un Partido Socialista fuerte, armado, dispuesto a liderar este país y los retos a los que se enfrenta. Y la sorpresa de ver a todos esos votantes, a los que durante todo este tiempo se ha despreciado, se ha insultado, que vayan a acudir en masa a las urnas, a votar de nuevo al Partido Socialista, a votar a ese gobierno de cambio que solo nosotros podemos dar a este país. Porque España, lo decía Pachi, necesita un gobierno estable y fiable. Y Álava y Euskadi necesitan ese gobierno fuerte y estable. Un gobierno que atienda a los que peor lo están pasando. Que recupere derechos y libertades perdidos en el camino. Que asegure las pensiones de nuestros mayores. Que garantice un empleo digno con derechos a los trabajadores. Un gobierno fuerte y estable y al mando de él un presidente serio y fiable también. Fiable. Y digo esto porque los vascos y españoles necesitamos un presidente que nos diga la verdad, no uno que nos esté engañando constantemente. Y no es de fiar quien dijo hace cuatro años que no subiría los impuestos y en cuatro años ha ahogado a los trabajadores y ha beneficiado a los ricos y a los poderosos con amnistías y rebajas fiscales. No es de fiar quien dijo que no tocaría la sanidad y la educación y en su primer año ya aprobó los mayores recortes de la historia de este país. Y no es de fiar quien dijo que garantizaría las pensiones de nuestros mayores y ha dejado a la mitad la caja de la seguridad social. Y no es de fiar un presidente que no se entera o que dice que no se entera de que sus ministros tienen cuentas en Panamá o que están usando los recursos gubernamentales para combatir e investigar a sus adversarios políticos. Y no es de fiar tampoco un gobierno que llegó mintiendo y que se va a volver a ir como se fue en el año 2004, expulsados por una ciudadanía harta de sus mentiras y de sus engaños. Zandudan moduan, Rajoy es da fidagarria, gesurra esaten sartusen gobernuan eta gesurra esaten joango da la urte beranduago. Baina Pablo Iglesias ere, esan behar dut, es de la fidagarria. Bere pensamendua, aiseo ratxa bezala delako. Presidente eta gobernu fidagarri bat behar dugu. Eta alderdi socialista, Pedro Sánchez da, hori bermatzen duen bakarra. La alternativa no puede ser un veleta que apunta según le marca el viento. Yo, Pachi, recuerdo cuando estábamos en el gobierno y decías aquello de que en Euskadi hay tantas identidades como ciudadanos tiene este país. Pues ahora tenemos un líder que tiene tantas opiniones como ciudadanos parece haber en este país. Y ese, ese es Pablo Iglesias. Una persona que por la mañana dice que es griego, luego se acuesta diciendo que es sueco o bolivariano. Cuando está en Andalucía habla de la patria y cuando viene aquí a Euskadi habla de la autodeterminación de los pueblos de España. En Cataluña dice que el referéndum es una línea roja y en el resto de España dice que ni es ni línea ni tampoco roja porque ese color le quita votos. Lo que dijo Miquel Iceta cuando estuvo aquí el miércoles pasado no nos vale cualquier presidente. Y es verdad, no vale cualquier presidente para liderar este país en estos momentos y con estos retos tan grandes. No vale cualquiera para ir a Bruselas a negociar con Europa. Si tu único aliado es el presidente de Grecia mejor te quedas en casa y te ahorras el viaje. Necesitamos un presidente serio al frente de un gobierno serio y estable. Y el único que ofrece esa seriedad y esa fiabilidad con garantías es el Partido Socialista y su líder, Pedro Sánchez. No nos podemos fiar de quien llegó al gobierno mintiendo y ha hecho de la mentira su acción política. No podemos confiar el cambio en España a quien no hace ni tres meses negó ese cambio votando no a Pedro Sánchez. Solo una cosa está clara. Toda opción de gobierno, toda posible mayoría de cambio en este país pasa por el Partido Socialista. Todo acuerdo estable pasa por contar con el Partido Socialista. Pues entonces, si eso está tan claro, apostemos por la estabilidad de verdad, por el acuerdo, apostemos por un gobierno de amplia mayoría, apostemos por el Partido Socialista, que es el único que garantiza ese cambio y que puede abrir un nuevo tiempo en España. Y este domingo vayamos a las urnas, todos, con el poder que nos concede el voto, a decir sí a Pedro Sánchez, sí al cambio en España, sí a Pachi López, sí a Javier Lasarte, sí a Julia Liberal, sí al cambio para hacer entre todos un país mejor. Así que os animo a eso, a que apuréis las últimas horas y vayáis todos a votar el próximo domingo, porque es mucho lo que está en juego y está en nuestra mano cambiarlo. Aplausos. 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 Aplausos.